Bueno, pues muchísimas gracias, consejero Rogelio. Muchas gracias no solamente por la exposición que nos han hecho, sino por el trabajo tuyo y de todo el equipo para ayudar a que estos presupuestos sean una realidad como se ve hoy. Igualmente, agradecer a las consejeras que me acompañan en la presentación del presupuesto y al consejero de Presidencia, que también me acompaña, en este momento de presentación de presupuestos. Muy buenas tardes a todos. Agradecer también a los medios de comunicación por su cobertura de la mañana de hoy, de la tarde de hoy, de lo que son los anteproyectos de presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2021. Son varios los hitos que nos marcamos en el año 2019 y uno de ellos, como recordarán, era aprobar presupuestos. Hicimos tres presupuestos en el año 2019, la prórroga presupuestaria, los presupuestos del 2019 y los presupuestos del 2020. Y en apenas 21 meses nos encontramos con un tercer o cuarto presupuesto, depende de cómo lo queramos conceptuar, que son el anteproyecto de presupuestos para el año 2021. No es fácil, pero creo que también es importante destacar el trabajo que han hecho el conjunto de los funcionarios y, sobre todo, los que componen la Consejería de Hacienda, porque estamos marcando un camino de seriedad, de rigurosidad en cuanto a la aprobación de los presupuestos. Y yo creo que eso, como bien decía el consejero Rogelio, da credibilidad, certeza, confianza, coherencia a aquello que se intenta desarrollar desde el Gobierno del cambio de la Junta de Andalucía. Cumplir las reglas fiscales no solamente es cumplir las reglas fiscales. Recuerden que pasamos de un presupuesto del año 2018 en el que no se cumplía ninguna de las tres reglas fiscales. Éramos la única comunidad autónoma que no lo cumplía. A ser justo lo contrario. En el año 2019 hemos sido la única comunidad autónoma que ha cumplido las tres reglas fiscales. Deuda, gasto y déficit. Con lo cual, yo creo que nuestro objetivo tiene que seguir siendo una comunidad autónoma cumplidora, porque eso está permitiendo también réditos en cuanto a la inversión, la generación de empleo, actividad económica, a pesar de las enormes dificultades que estamos soportando en este momento como consecuencia del COVID, como el resto del país y el resto de Europa. Hay que ser más eficientes en la inversión con este presupuesto del año 2021. Hay que ser muy rigurosos con las previsiones y, en ese sentido, creo que, como expondremos a lo largo de la intervención, lo hemos hecho. Es verdad que teníamos una inercia en la generación de empleo de autónomos, en las inversiones. Recuerden que se había incrementado más de un 80% las inversiones en Andalucía. En la generación y en el crecimiento del PIB estábamos por encima de la media nacional. Habíamos mejorado las exportaciones, como nos informaba el consejero Rogelio. También en el ámbito del turismo. Quiero decir, todo era muy positivo antes de este COVID y nos permitía pasar de ser el vagón del tren, el último vagón del tren, a ser la locomotora. Pero, sin duda, esto ha sufrido un parón importante como consecuencia del COVID. Pero esto también es una transformación o una oportunidad que nos permite, de alguna manera, ser capaces de reinventar parte de lo que Andalucía tiene que llegar a ser. Y en ese camino, y con el apoyo de la Unión Europea y con esos fondos Next Generation, tenemos que intentar hacerlo. Tenemos que impulsar el cambio y dar respuesta también a la pandemia. Y en eso es en lo que estamos. Todo ello bajo qué criterios. Cobertura principal. La sanidad pública. La estructura educativa. Es decir, nuestros jóvenes. Y la protección, tanto de los mayores como de los más vulnerables. Y aquí también quiero aprovechar para lanzar un agradecimiento a todos los consejeros y consejeras del Gobierno de la Junta de Andalucía. Porque han sabido entender este mensaje. Han sabido hacerlo como propio. Y hemos conseguido convertir lo que en el presupuesto del XIX era prioritario, la sanidad, la educación, las políticas sociales, en vital en este presupuesto del año 2021. Sin poner ni una sola pega a la reestructuración del presupuesto para poder atender, como decía, lo necesario. Es cierto también que esa situación, ese compromiso lo hemos compartido también con el resto de fuerzas políticas como ustedes conocen. Hemos tenido conversaciones, seguimos teniendo conversaciones y esperamos continuar con ellas. Y han entendido y comparten la prioridad en estos campos. Y dentro de un consenso que yo creo que en estos momentos dice mucho a favor de la comunidad autónoma. Y creo que el enorme mérito de estos presupuestos, independientemente del contenido, también es ver esa posibilidad o esa situación que se está produciendo, que es como los partidos políticos hemos sido capaces de poner por encima de todos los andaluces, en este caso al presupuesto, para intentar llegar a acuerdos que no sé si materializará o no en un apoyo presupuestario o no, pero que sin duda lo que va a hacer es mejorar este presupuesto. Con lo cual también creo que es importante en estos momentos de tanta confrontación sacar y poner en valor esta situación de diálogo y de consenso para intentar llegar a acuerdos. Dentro de lo que es el presupuesto tenemos también la primera parte, la del pacto del texto articulado. Si me lo permiten destacaré algunas cuestiones de ellas, no muchas. En primer lugar, saben que Europa ha marcado dos líneas fundamentales, la revolución verde y la transformación digital. Por eso nosotros automáticamente a que Europa se pronunció, se constituyó el comisionado para el cambio climático y el tema energético. Y en segundo lugar, se fusionó en la Consejería de Presidencia todas aquellas políticas que teníamos algo distribuidas en el conjunto de la Administración de la Junta Andalucía para unificarlas y posteriormente crear lo que viene en este texto articulado, que es la Agencia Digital de Andalucía, para transformar digitalmente nuestra propia comunidad autónoma en el ámbito de la Administración, para ser capaz de captar los máximos recursos y junto con la parte que lógicamente lleva en el ámbito de la Consejería de Economía, también con la sector privado, poder ganar esas sinergias en esa transformación. En segundo lugar, también teníamos el incremento de la patrica, es decir, la financiación que van a los ayuntamientos. También, como era nuestro compromiso del primer día que llegamos, hemos vuelto a incrementar la patrica para llegar hasta los 510 millones de euros que irán a los ayuntamientos. En tercer lugar, hemos hecho alguna gestión de colaboración o en consenso con el Gobierno de España. El Gobierno de España ha sacado un proyecto que se llama MOVES para la adquisición de vehículos eléctricos, para potenciar todo lo que son la instalación de infraestructuras y a nosotros nos parecía que el apoyo que podíamos hacer en ese sentido iba relacionado con el impuesto de transmisiones patrimoniales y para los vehículos eléctricos que se transmitan de segunda mano el impuesto estará rebajado simplemente a una cantidad simbólica como es el 1%. Si seguimos con el presupuesto, distintas son los escenarios en los que nos planteamos, como decíamos. En primer lugar, la prestación de los servicios, como decíamos, con eficiencia, es la única manera de hacer más con menos, con sostenibilidad, con responsabilidad de todos, como decíamos, y con justicia intergeneracional. Y permítame que aquí me detenga un poco. Lo que hagamos hoy, ha dicho la AIREF, la deuda que generemos hoy vamos a tardar 10 años en recuperarla, volver al mismo estadio. Con lo cual, de alguna manera, nos obliga a ser muy responsables, como bien exponía el consejero Rogelio, de qué invertimos, en qué utilizamos el dinero público. Y esa inversión tiene que dar rentabilidad económica y social para el futuro, para que nuestros hijos y nuestros nietos no tengan que hacer frente a esto. En segundo lugar, estábamos con nuestra reducción progresiva de impuestos. Es cierto, nosotros marcamos en el año 2019 la bajada de impuestos y marcamos, además, un ámbito temporal. Hasta el año 2022. En este año 2021 se mantiene la bajada de impuestos que estaba prevista para este año porque es un objetivo. Porque, además, recuerden, en el año 96 en el Gobierno de España se hizo así, en el año 2012-2013 en el Gobierno de España se hizo así y España creció más desde el punto de vista del PIB, del empleo, de la generación de actividad económica y creemos profundamente en eso. Pero, fíjense, esto puede quedarse en un discurso de unos o de otros. Yo les voy a leer algo que ha incluido el Gobierno de España en el informe del Ministerio de Economía, publicado el 15 de octubre, en el informe económico-financiero que va a los presupuestos y en el programa que se ha remitido a Bruselas. Y dicen, a principios de 2020 la economía española se encontraba en una fase positiva de crecimiento que duraba más de cinco años y cuyos fundamentos eran, primero, más sólidos que ciclos pasados, pese a la persistencia de ciertos legados de la crisis. Frente a las anteriores fases expansivas, el ciclo económico iniciado en el año 2014, con estas políticas, han tenido un patrón más equilibrado, creciendo por encima de los principales socios europeos, pero sin generarse desequilibrios exteriores o tensiones en los precios y con una situación financiera saneada para empresas y familias. Esto de la política que se hizo en el Gobierno de España aplicando lo mismo que nosotros estamos reproduciendo aquí, no lo decimos nosotros. Lo dice el actual Gobierno de España, en este caso, la ministra Nadia Calviño. Destaca el trabajo y cómo se hicieron las medidas en el año 2014 a 2020. Si nos centramos en el contexto presupuestario, supongo que todos ustedes entenderán que estamos ante una enorme incertidumbre. Una incertidumbre por el COVID, como explicaba el consejero, si se producen confinamientos, si no. Eso, de alguna manera, tiene un efecto directo en la actividad económica y en la recaudación de los impuestos. Necesario también, como decíamos, la cooperación y colaboración entre todas las Administraciones. Y cuando decimos entre todas, es entre todas. Desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista del Next Generation. Si me permiten, desde el punto de vista presupuestario, nosotros lo hemos intentado. Hemos remitido propuestas. Algunas han sido atendidas, otras no. Si me preguntan atendidas, nosotros propusimos desde el primer momento crear un fondo COVID. Posteriormente lo hizo el Gobierno, pero nosotros se lo propusimos. Están las cartas para poderlo atestiguar. Y, en segundo lugar, le empezamos a hablar, antes de que ellos se lo planteasen, de la necesidad de flexibilizar las reglas fiscales. Tal como establece el artículo 11 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria o el artículo 135 de la Constitución. Y fueron atendidas. Y ha ido mejor gracias a eso. Hay otras que no han sido atendidas. Le pedimos también un calendario de retorno a la estabilidad presupuestaria. Porque, como bien ha dicho el consejero, en estos momentos es necesaria la ayuda y el apoyo desde las Administraciones. Pero también tenemos que tener un compromiso de vuelta a la senda de la estabilidad presupuestaria. O qué va a pasar con las liquidaciones negativas del año que se van a producir por el año 2019-2020. Creo que, para dar esa seguridad y esa certidumbre, tendríamos que ser capaces de contar ya a los inversores, a los empresarios, a los autónomos, a los ciudadanos, cómo vamos a estructurar esas necesidades que se van a provocar. O dar la normativa de desinestación para permitir la colaboración público-privada. Oímos mucho hablar de colaboración público-privada. Pero hay que hacer una medida que llevamos meses esperando. O las reformas estructurales. No vale solamente con inyectar más dinero. Lo ha explicado perfectamente el consejero. Hace falta también hacer reformas. En este país, en el año 2013, se salió pagando a los proveedores y, sobre todo, haciendo muchas reformas que permitieron ser más competitivos. Desde Andalucía lo tenemos claro y saben que lo hemos intentado. Hemos hecho nuestro decreto de simplificación que capitaneó el consejero Rogelio. Ha sido un elemento dinamizador de la economía. Tiene que continuarse en esa línea. El diálogo y el llegar a acuerdos también ha sido otro elemento fundamental y diferenciador de este Gobierno. Y en esa línea es a la que nosotros tenemos que intentar seguir atendiendo. Y lo que planteamos aquí no solamente lo planteamos nosotros. Lo está planteando también la AIREF, por ejemplo. Y si me permiten que destaque cuáles son las ideas fuerza que nosotros hablaríamos de este presupuesto, son cinco. En primer lugar, ante la dificultad, determinación. Invertir mejor utilizando los recursos de una forma más inteligente y más sostenible. El tercero. Este presupuesto es un presupuesto abierto hasta su orden de cierre. En cuarto lugar, este presupuesto recoge estimaciones prudentes y realizables. Y en quinto lugar, hizo el presidente la apuesta. Queremos hacer una apuesta decidida, aprovechando la presencia y la figura del consejero Rogelio, en la investigación, el desarrollo y la innovación como un elemento que nos permita salir más rápido de esta crisis. Si hablamos ante la dificultad de determinación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muy sencillo. A generar certidumbre. A generar estabilidad. Eso es lo que nos están pidiendo los que están fuera escuchando y viendo qué va a ser este presupuesto. Nos están pidiendo que puedan confiar en nosotros. Y yo creo que, en ese sentido, ese es el esfuerzo que se está realizando. Son las cinco Cs. La confianza, la coherencia, la credibilidad, la certidumbre y la centralidad. Eso es lo que nosotros estamos para intentar conseguir que estas cuentas sean las mejores cuentas que se pueden ofrecer en este momento. Y somos, recuerdo, la segunda comunidad autónoma que ha presentado sus presupuestos dentro de esta responsabilidad. En segundo lugar, les decía invertir mejor. ¿Cómo? Sustentado en reformas y en cooperación. En esa colaboración público-privada. Desde la responsabilidad y la vuelta también a la estabilidad presupuestaria. Para que la gente sepa que ahora hay un apoyo especial y que volveremos a cumplir. Porque es lo que nos piden los empresarios. Les recuerdo Pablo Isla, con la COE. Pedía el sector privado, la Administración, responsabilidad en las cuentas públicas. Vuelta a la estabilidad presupuestaria. En eso tenemos que ir. En ese sentido también, la AIREF lo pide. Esa estrategia fiscal nacional para el conjunto de las Administraciones públicas. Y que permita, lógicamente, dar esa credibilidad. Y que con el Next Generation también haya una coordinación. Lo dice la propia AIREF en su informe. Pide al Gobierno de España mayor coordinación con las comunidades autónomas y entidades locales. Tenemos un enorme reto por delante con la inversión en el Next Generation. 140.000 millones de euros. Pero necesitamos que seamos partícipes todos. Si se intenta hacer algún proyecto sin parte de España, creo que no saldrá bien seguro. Junto al presupuesto abierto, hasta su orden de cierre. Miren, este presupuesto tiene muchos elementos. Muchos criticables y otros muchos aciertos. Pero les podemos contar, y creo que debemos anunciarles. En primer lugar, van a encontrar en el presupuesto un fondo, una reserva COVID, de 450 millones de euros que no está asignada. Está hecho a conciencia. Tenemos que ser previsores para lo que nos puede venir en el año 2021. Que a día de hoy tenemos que reconocer que no conocemos lo que va a pasar. Y nos parecía correcto y lógico hacer una reserva de 450 millones. Y aquí también quiero destacar el compromiso del resto de las formaciones políticas en cuanto a asumir que ese dinero no se utilizará hasta que no tengamos bien avanzado el año 2021. En segundo lugar, tenemos una partida que es el RIAT-U. En el cual la ministra María Jesús Montero ha dicho que son 8.000 millones para las comunidades autónomas. De ese importe ustedes no verán nada en el presupuesto. Puesto que no sabemos cuál es el importe que nos va a corresponder. No sabemos cuál es el reparto que se va a hacer del mismo. Si va a venir condicionado para las consejerías. Si no, nos parecía mucho más prudente incorporarlo cuando corresponde. Fíjese, si hablamos de una cuantía mínima que entendemos que pueda ser el PIB, serían 1.300 millones de euros. Si lo reparten por población, 2.400. En ese sentido, nosotros tendríamos que valorar en qué posición estamos. Por eso es por lo que nosotros, de alguna manera, hemos decidido no incorporar esto. En tercer lugar, también tenemos los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation, ustedes saben que en el presupuesto del Gobierno de España se han decidido incluir. Yo aquí quiero recordarles que todo apunta a que esos fondos van a existir. Pero, a día de hoy, todavía no están aprobados. No están aprobados los proyectos. Nos parece, por nuestra parte, una imprudencia incorporar esas cuantías mientras la Unión Europea nos haya pronunciado sobre las mismas. Y en esas líneas en las que estamos trabajando. Y, por último, en el reparto del 1,1 que asume el Estado en este compromiso de déficit de 2,2, que él se queda con el 1,1. El reparto puede ser, que es lo que anteriormente me confundí, puede ser el PIB repartido conforme a ese 13%, que serían aproximadamente 1.700 millones de euros. Y que, en el caso de que repartamos conforme a los criterios de población, nos corresponderían 2.400 millones. Si ustedes me preguntan cuál es la cantidad que hemos incorporado, la de 1.700, la más pequeña siempre. Para que estos presupuestos sean creíbles por todo el mundo. Les decía que eran las estimaciones prudentes. Pues sí, a lo que se ha acompañado, las estimaciones también son prudentes desde la vía de los ingresos. Los ingresos que hemos calculado en nuestros presupuestos están ajustados al máximo para intentar que, en todo caso, siempre sean a crecimiento, nunca a rebaja. Y, en esa idea, queríamos seguir. Y, además, también tenemos otro compromiso. El déficit y la ministra saben que se ha activado la clase de la salvaguarda. Significa que no tenemos que cumplir la regla de déficit. Lo estableció como una tasa de referencia del 2,2. Para nosotros no es una tasa de referencia. Es una tasa obligatoria. Y tiene el firme compromiso la ministra que la comunidad autónoma, en ningún caso, se pasará del 2,2 en su cumplimiento del déficit. Y, por último, en el I más de más I. Y, en ese sentido, ustedes dirán, ¿y el dinero está todo? No. El dinero, como les he dicho, está en lo que venga del READU, en lo que venga del Next Generation, y a las partidas que puedan venir extraordinarias por parte de la Administración. Y todo esto metido bajo dos conceptos fundamentales, como dijimos al principio. La transformación digital, que tendrá un protagonismo especial en la Junta de Andalucía. Y, sobre todo, como ya anunciábamos en los presupuestos anteriores, que esto es un presupuesto verde. En el que incorpora criterios de medición, indicadores, para ver que las medidas que tomamos de la presupuestación del gasto son medidas que responden a una política de respeto al medioambiente, de cuidado contra el cambio climático. De alguna manera, lo que nos está pidiendo Europa, lo que es el New Green Deal. Ya lo hicimos en los presupuestos del año pasado. Ya pusimos un fondo de un millón de euros para sacar proyectos. Esos proyectos ya se están trabajando. Y, de nuevo, en este presupuesto volverán a encontrar esa partida para la dotación de ese presupuesto que permita acercarnos a aquellas situaciones que plantea la Unión Europea. Si nos vamos al presupuesto de gasto, este presupuesto son 40.188 millones de euros. Es un presupuesto que se incrementa con respecto al año anterior, cogiendo el gasto financiero y el no financiero, en 1.444,3 millones de euros. Un incremento del 3,7. Y tendrá dos ejes fundamentales. Por un lado, como no puede ser de otra manera, combatir la pandemia. Y, por otro lado, sentar las bases, como decía el consejero, para la recuperación sólida del crecimiento. ¿Apostando por qué? Somos muy previsibles. Transformación digital de la economía, sostenibilidad ambiental y la acción contra el cambio climático. Eso es lo que apuesta la Junta de Andalucía para intentar todo con el paraguas de la investigación, el desarrollo y la innovación, para intentar que en Andalucía tengamos a los mejores y que nos puedan permitir crecimientos por encima de la media nacional. Si leoceñimos a lo que es el gasto no financiero, aquí el incremento se produce en 2.164 millones. Es decir, quitando lo que es el gasto financiero, lo que es el no financiero, 2.164 millones. Un incremento del 6,5%. Si lo hacemos por capítulos, el gasto de personal. 603 millones de euros se incrementa el gasto de personal. Ahí está incluida la subida de los funcionarios del 0,9%. Pero también está incluido, porque solamente un número puede ser poca expresión. Los 322 millones para educación. ¿Qué significa eso? 6.340 refuerzos por COVID. La ampliación del cupo de 500 profesores para la FP y la educación especial. Y la consolidación de un cupo de 600 nuevos efectivos que venían ya del curso 2021. En sanidad, 227 millones más son los refuerzos COVID. Además, significarán 1.043 efectivos más. Si hablamos de justicia, 278 efectivos más. 34 millones más para las relaciones de puestos de trabajo para reforzar la Administración en donde sea necesario. Si hablamos de los gastos corrientes en bienes y servicios, en el capítulo 2, incremento de un 5,6% 290 millones de euros. Principalmente destinado para la lucha contra la pandemia. Y les cuento dos partidas principales. 247 millones en el SAS. Para poder, lógicamente, dar respuesta en todo lo que son los gastos farmacéuticos, las agencias hospitalarias. Para poder atender de la mejor manera posible a nuestros ciudadanos. Y también las partidas que vienen vinculadas a la educación para la limpieza de los centros. En el capítulo de gasto financiero, aquí tenemos un ahorro. Un ahorro de 6 millones de euros. En el capítulo 4, las transferencias corrientes. Incremento de 572 millones de euros. El 4,9%. Algunas ya las hemos dicho. Los 10 millones de incremento en la patrica. Decía hasta alcanzar los 510 millones de euros. Los 61 millones de euros para incrementar la ayuda a domicilio. O los 12 millones en prestaciones económicas en la dependencia. Los 106 millones en educación, de los cuales 40 van para la concertada. Y 58 para las becas. Incremento de 115 millones en el servicio a un adulto de empleo. Para el fomento del empleo, que seguro que va a hacer falta. En el capítulo 5, el fondo de contingencia. Como le decía, la partida más importante. La reserva de COVID en valor de 450 millones. Y en cuanto a las inversiones. Que es una cosa que también importa mucho en este momento. Se incrementa hasta alcanzar los 3.991,4 millones de euros para inversiones. Es la mayor dotación que ha tenido la Junta Andalucía en los últimos ocho años. Para dar el valor de lo que representa. En cuanto al gasto financiero, como les decía. Hay una reducción en un 13,7%. Hasta los 4.518,6 millones de euros. Si hablamos de los gastos por políticas. Si hablamos de las políticas de sanidad. Ampliar las plantillas en hospitales. Adquirir material sanitario. El mayor esfuerzo, sin duda, como decíamos, en el personal sanitario. Superándose las 118.000 personas. Un refuerzo especial en los servicios de epidemiología. El presupuesto de la política de sanidad. Para el año 2021. Se eleva por encima de los 11.566 millones de euros. Lo que viene a representar un incremento de 716 millones de euros. Es decir, un 6,6% más. Ya ampliamos en el año 2019. Como se acuerdan. Ampliamos en el año 2020. Y, como no puede ser de otra manera, volvemos a ampliar en el año 2021. Segunda política importante. La dependencia. Nuestros mayores. Y aquellos que son más vulnerables. Aquí, medidas concretas como la contratación de personal de refuerzo para la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. Para la ASDA. Hasta 209 profesionales. En los servicios principales de valoración y de la asistencia. Incrementar también el número de plazas en los centros de atención a personas dependientes. El incremento total son 93 millones de euros más. Un 6,2% más hasta alcanzar los 1.609 millones de euros. En política de educación se incrementa en un 7% hasta alcanzar 8.322 millones de euros. Y la plantilla aumenta casi un 7%. Tendremos 109.054 docentes en el sistema público andaluz. Si nos centramos en la política de empleo de trabajadores autónomos. Un incremento del 7,4% hasta los 1.173,6 millones de euros. Si hablamos de las políticas de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible. Prácticamente alcanzan los 3.000 millones de euros. 2.946 para ser más preciso. Tras incrementarse un 6,5% respecto al presupuesto del año 2020. En el conjunto de las actuaciones agrupadas. Esta política representa un 7,3% del gasto total del presupuesto. En las políticas de infraestructuras, las hidráulicas y las de transporte. De nuevo hay un potente esfuerzo inversor. Muy por encima del registrado en los ejercicios más recientes. Esfuerzo destinado a propiciar un cambio determinante en el modelo económico. Apostando por la sostenibilidad ambiental y la transformación digital. En ese sentido, las infraestructuras hidráulicas y de transporte contarán con 1.087 millones de euros. Un 7,4% más que en el año anterior. En cuanto a las políticas de dinamización económica e industrial. Dispone en el año 2021 de 592,7 millones de euros más. Un 13,9% de incremento. Esta política concentra buena parte los esfuerzos del Gobierno andaluz. Para impulsar lo que va a ser necesario. La recuperación económica. Y en cuanto a las políticas de I más de más I. Se asciende en el año 2021 a 482,8 millones de euros. Dentro de esa política de I más de más I. Como decíamos anteriormente. Y como ya se expuso por parte del presidente en el Parlamento. Saben que Andalucía estamos muy por debajo de las medidas. ¿Verdad, consejero? En relación con lo que hace el País Vasco. Con lo que hace Cataluña. Con lo que hacen las economías que podíamos entender que están más a la vanguardia. O si lo comparamos con el ámbito de la Unión Europea. Esta que está en el 2,1. Entre el 0,9 y el 2,1. Tenemos mucho margen de crecimiento. Aquí el consejero siempre explica con buen criterio. Que lo que necesitamos es más inversión privada. En ese sentido para que apoye la inversión pública. Nosotros vamos a hacer un mayor esfuerzo en la inversión pública. Eso lo explicará el consejero mejor que yo. Pero también queremos arrastrar en ese ánimo a lo que es el sector privado. En cuanto a la política de justicia interior y protección civil. Una dotación de 664,7 millones de euros. Aumentando en un 2,1% con respecto al año anterior. En cuanto a las ideas que podíamos denominar más importantes de este presupuesto. Es un presupuesto, si me permiten hablar de 10 ideas del decálogo de este presupuesto. Es un presupuesto de prioridades. Es un presupuesto en el que hemos determinado que era lo más importante que los ciudadanos estaban esperando en este momento del presupuesto. La sanidad, la educación y las políticas sociales junto con el empleo. Y en ese sentido iba. En segundo lugar, era necesario, y así lo hemos entendido todos los consejeros, el blindaje social de la sanidad, de la educación y la dependencia. En tercer lugar, creemos, como decimos, que son las cuentas del realismo. No hay un engorde artificial de las cuentas. Se han hecho con rigurosidad, con los máximos y, como bien explicaba el consejero, con el aval de la AIREF en cuanto a las previsiones macroeconómicas. No hemos hecho nada especial. Lo mismo caería cualquier familia en un momento como este. Como decíamos, en cuarto lugar de ese decálogo, hemos hecho la reserva COVID. 450 millones de euros que no están distribuidos a expensas de las necesidades que nos puedan surgir. Creemos que también, como cualquier familia, hay que ser previsores. Continuamos con la consolidación de nuestra reforma fiscal. Y aquí podremos oír críticas, pero han oído el anuncio. Nosotros, en el año pasado, hemos conseguido, con nuestra rebaja fiscal, atraer a más de 116.000 contribuyentes nuevos. Es decir, si caía la recaudación en el impuesto de sucesiones en 140 millones de euros, en el impuesto de la renta se ha incrementado más de 600. Quiere decir que, por cada euro que hemos perdido en sucesiones y inundaciones, hemos recuperado cuatro en el impuesto de la renta a las personas físicas. Con una diferencia. Las personas fallecen una vez, pero en renta se paga durante muchos años. Con lo cual, no es 1,4. Es 1,4 multiplicado por el número de años que sean. Y no solamente es que hemos mejorado ahí, sino que también tenemos más de 9.000 contribuyentes que tienen una base imponible superior a los 60.000 euros. Es decir, abandonar el infierno fiscal ha significado recaudar más, como planteábamos, que la gente vuelva a estar en su tierra y a poder contribuir en su tierra. Porque entienden que los impuestos no somos los más bajos, no somos los más altos. Estamos en un término medio que es donde entendemos que tenemos que estar y donde tenemos que seguir trabajando para poder reducir los impuestos, como hacen países como Portugal, como Italia, como Alemania, como Francia. Es un presupuesto también COVID. Es cierto, es un presupuesto de muchas dificultades, de muchas incertidumbres. Pero también creemos que es un presupuesto de esperanza desde el punto de vista económico. Vamos a hacer enormes esfuerzos para intentar ayudar en la reactivación económica. En séptimo lugar, como decíamos, un presupuesto verde. Para nosotros es fundamental. Hemos entendido perfectamente el mensaje de la Unión Europea, creemos en ese camino y vamos a seguir trabajando en el mismo. Igual que el octavo punto, es un presupuesto digital. Desde el momento que hemos planteado con la propia presidenta del Parlamento que la transmisión del propio presupuesto, han visto que lo hemos hecho con nueva tecnología. No ha habido papel, ha habido nueva tecnología. Ese es el convencimiento que tenemos. Podemos ahorrar muchos costes en la Administración, podemos ser mucho más ágiles, más control, más facilidad, mejores instrumentos para los funcionarios. Creo que todos son ventajas y apenas encontraríamos algún inconveniente. En noveno lugar, es un presupuesto más abierto a la participación. Es un presupuesto, como decía, que está abierto a la participación del resto de formaciones políticas, como hemos dicho anteriormente, que hemos agradecido su colaboración y que seguiremos trabajando con ellos. También de los agentes sociales y de otras instituciones que se han dirigido a nosotros para hacernos sus propuestas. Algunas reflejadas en el presupuesto y otras, por desgracia, no las hemos podido atender. Y, por último, para finalizar, esto es un presupuesto de Andalucía. Es un presupuesto por y para los andaluces. Como bien decía Rogelio, he hecho con el máximo compromiso, con el máximo esfuerzo y esperando dar respuesta a todo aquello que los andaluces en este momento reclaman de nosotros. Muchísimas gracias y, a partir de ahora, quedamos abiertos a las preguntas que nos quieran plantear.